Más allá de la propia cobertura del primer usuario a extremo Shimano Short Track, nuestra visita a Ushuaia bien sirve para disfrutar de estas imágenes de la ciudad más austral del mundo. Más allá de la propia cobertura del primer usuario, Más allá de la propia cobertura del primer usuario, Vimos todas las categorías promocionales, llegaba el momento de la élite con la presencia de Gabriel Fachin. Que comenzaba, acompañado por Darío Guzmán, que está a su izquierda, el periplo rumbo a la final. Pachin con diferencia en la zona de pedaleo, aunque con algunos problemas también en esa curva. Rápidamente sacaba distancia, buscaba alcanzarlo Darío Guzmán. Como vimos en la parte de la categoría promocional, el ingreso al shopping en la punta le permitía al líder un cierto relax en la zona de obstáculo donde estaba prohibido pasar. A la salida, muy poquitos metros para la definición. Fachin y Guzmán eran los dos primeros. Rápidamente nos vamos con esta segunda carrera de los élite. Ahí venía Juan Cárdenas, el de Río Grande. También en Tierra del Fuego. Punteando Fernando Lescano. Buena ventaja sobre Cárdenas. Ya en el shopping, el trío que persigue. Una extensa ventaja. Para Lescano que ya se había adjudicado la manga, Cárdenas era el segundo. La sonrisa luego de estas primeras pasadas para los corredores de élite. 5, 4, 1, 2, 1, 2, 1. Una nueva carrera. Iba de escolta a Lescano, más atrás Darío Guzmán. Y ya en esta segunda vuelta de esta nueva prueba, adelante llegaba Fernando Lescano. Sin problemas en el shopping. Para quedar todavía más cerca de la final. Llegaban justamente... 2, 1, 2, 1, 2. El último tramo del Ushuaia Extremo Shimano Short Track. Antes de la final de élite. Semifinal 1, la que estamos viendo. Dos adentro y dos afuera. Como el antiguo sistema del Ford Cross. Es que hace rato no hay noticias en Argentina. Una vez más, al entrar al shopping, está claro que no se podía adelantar. Y era Fernando Lescano el que seguía mostrando su liderazgo. Más atrás, Darío Guzmán en esta semifinal número 1. Eran los dos que buscaban quedarse con la vacante para la gran final de élite. Allá van, muy cerquita los dos líderes. Guzmán y Lescano. Definición en favor de Fernando Lescano. Guzmán era el segundo y estaban los dos en la final. Esta es la segunda semi. Gabriel Fachín como gran candidato. El cordobés que había dejado... ...de participar. En la primera fecha de la Copa Nacional de Cross Country. Sin embargo, muy buenas razones. Lo llevaron hasta Ushuaia. Fuera también era trabada la situación. Pero al meterse al shopping con ventaja. Muy buenas chances de quedarse con la semipara Gabriel Fachín. La cuestión era saber quién iba a ser su acompañante en la final. Ya estaban clasificados Guzmán y Lescano. Fachín. Directo hacia la luz de la final. El segundo finalmente iba a ser Juan Cárdenas. Totalizando los cuatro finalistas. Es un placer para nosotros estar acá en esta primera edición. El Short Track de Ushuaian. Una felicitación para Osvaldo y su equipo. Martín, Emilio. Que la verdad hicieron un evento que no parece que fue la primera vez que se realizó. Obviamente fue un placer para nosotros estar acá. Traer, aportar material. Y bueno, felicitar a la gente por el evento. Grandes chances tenía Gabriel Fachín de rematar su faena en esta final de cuatro. Acompañado en ella por Cárdenas, camiseta de Specialized. Por Darío Guzmán, el que largaba a su derecha. Y por Fernando Lescano. El de la izquierda. Que salía fuerte Lescano. Sin embargo, Gabriel Fachín. Típica zancada. Para llegar a esta colocación rápidamente en la primera posición de la final del Ushuaia extremo. Gimano, Shimano, Short Track. Allí van Fachín. Más atrás Lescano, Guzmán y Juan Cárdenas. Árboles, raíces. Hizo una técnica a la hora de salir a pedalear. Fachín. Contraba toda su potencia para llegar con más ventaja al Paseo del Fuego. Varios segundos de distancia sobre el pelotón que persigue. Allá iba Fachín. Salida de su primera vuelta. Segunda ubicación para Lescano. La tercera para Guzmán. La cuarta para Juan Cárdenas. El de Río Grande. El de Río Grande. Sin perder distancia, Fachín seguía buscando llegar a la segunda pasada por el Paseo del Fuego. Con una ventaja tranquilizadora. Y hacia ahí va el cordobés Gabriel Fachín. Nuevamente para adentro. Casi sin obstáculos ya para su victoria. Cárdenas se quedaba con la segunda colocación y sorprendía a los dos locales. Allá iba Juan Cárdenas metiéndose primero en el shopping. Detrás Guzmán. Más atrás, Lescano. Allá viene Juan Cárdenas. Mientras tanto, en el exterior, Gabriel Fachín. Escuchamos a la campana por la última vuelta. Acelerando, Fachín. Rumbo a una nueva pasada por el shopping. Esta sí es la última. Directo a la bandera cuadro, Gabriel Fachín. Cuidado, los fotógrafos. Y el cordobés Fachín. Desde Córdoba hasta Ushuaia. Con una gran victoria. En el primer Ushuaia extremo, Simano Short Track. Segundo, sorprendiendo el visitante, Juan Cárdenas. Tercero, Darío Guzmán. Y cuarto, Fernando Lescano. Fachín lo remató así. Victoria para el cordobés que corre para Benzo. En el Short Track más autral del mundo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos acá en la localidad de Ushuaia. Bastante lejos de la localidad de Córdoba donde soy yo. Recién terminamos de correr el Shimano Fest. La verdad, una carrera corta, muy explosiva. Y bueno, algo que sale de lo común es que se hizo adentro de un shopping. Que la verdad que nunca, si no me equivoco, nunca se hizo en la Argentina. Y tampoco la he corrido. He corrido en Shimano Fest en Buenos Aires. Así que tenía experiencia eso. Pero adentro del shopping la verdad que no. Así que la verdad es muy bueno. Es un lugar donde por ahí yo tenía entendido otra cosa. Pensé que se corría, o sea que se iba al 100%. En este caso no fue así. Ya que se pone muy peligroso, muy patinoso el piso. Y no se podría ir al 100% porque si no hubiera habido una caída seguro. Había varios obstáculos como se puede ver. Que hay cubiertas de tractores con tarimas. Eso está muy bueno. Hay que hacerlo con cuidado. No se puede hacer diferencia ahí. Pero la verdad es que como espectáculo está muy bueno. Es para salir algo de lo común. Está lindo eso. El balance es totalmente positivo. Mucha gente decía que iba a ser un desastre. Que se iban a lastimar. Que iban a terminar dentro de las vidrieras. Lo que pasa es que cuando se trabaja con un grupo con el cual se toman todos los recaudos necesarios para que el corredor esté cuidado y los riesgos sean los mínimos, sale así como ahora. O sea, no hubo ningún percance. Al contrario, la gente se divirtió mucho porque fue una suma de carreras. No es una sola carrera larga de dos horas, sino muchas carreras cortas de aproximadamente 10 minutos. Bueno, hubo un montón de gente. Lamentablemente seguro que de alguno nos vamos a olvidar. Pero tenemos que empezar por la Asociación de Ciclismo de Mountain Bike Extremo. Ellos pusieron toda su infraestructura para poder llegar a armar esto en tan poco tiempo. Emilio de Límite Vertical, Cecilia Bravo, Nico, Pitu. Toda gente que está constantemente trabajando con nosotros. Y bueno, no dormimos esta última noche, no dormimos. Y algunos de ellos hasta compitieron sin dormir. Todo por esto.